Mi hermanito Jaime Bosque y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentírselos en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de él no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y Cúcutá Rafael Rodríguez Y yo Estefanny Melisa Y Valer Castilla El amor de papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya de esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Bueno en que estábamos pensando O sea tú con él y yo con ella Gracias por ver el video